el primero en encender los juegos artificiales es el corredor de líneos Adam James que ataca a los favoritos, Primoz Rogli se va en busca de este corredor y se lleva a Nairo Quintana y a Daniel Felipe Martínez, después Nairo ataca, pero el mismo Primoz Rogli cierra el hueco entre estos corredores, no quiere sorpresas, del grupo principal también se desprende Simon James que se les quiere unir y aprovecha a Daniel Felipe Martínez para lanzar otro ataque, pero Primoz Rogli está extremadamente pendiente a todos estos corredores, a estas emboscadas que le están lanzando, se está defendiendo muy bien excelentemente, aquí están los corredores que están en punta de carrera bueno ahora mismo Primoz Rogli está que le da cacería al corredor del Movistar que era el puntero, ahí está atacando nuevamente Primoz Rogli, Nairo Quintana intenta cerrar el hueco pero no puede, se queda, ahí está Daniel Felipe Martínez ofreciéndole relevos, Nairo Quintana se queda atrás con los hermanos James, a ver qué pasa, Simon James se lleva a Nairo Quintana ahora y es Adam el que se queda ya llegan los corredores, Adam James se ha quedado, Simon con Nairo se han unido a los dos corredores de punta, se están cuidando, se están cuidando, atacan nuevamente Primoz Rogli, Nairo Quintana a su rueda para cerrar el hueco, otra vez ataca Simon, Simon James ataca, quien se le pega a su rueda es el mismo Primoz Rogli que se le pega a su rueda, ahí está Nairo, Nairo se está quedando por favor, Nairo se queda, es el más débil de este grupo que va en punta de carrera pero Nairo llega nuevamente y otra vez ataca Simon James, ataca, ataca con todo Simon James y podemos observar que Nairo Quintana se queda nuevamente pero ahí está Nairo otra vez llega con rampas del 11% quien ataca ahora, Nairo quiere atacar ahora, no quiere más sorpresa, no se quiere volver a quedar pero el corredor de líneos Daniel Felipe Martínez, cierra ese hueco que hay ahí, Daniel Felipe Martínez y podemos observar que intenta marcharse, sí señores, intenta marcharse y otra vez Nairo Quintana a sufrir, sí señores pero nuevamente llega Nairo Quintana es porque se empiezan a cuidar y Nairo Quintana aprovecha eso y les llega, rampas ahora mismo del 14%, ahí va Nairo delante, intenta llegar un corredor del UBA de Team Emirates, es Joao Almeida, Nairo Quintana se mantiene alante, alante para no volver a quedarse, ahí está Joao Almeida que conecta al grupo por atrás, ahí están a falta de 200 metros, Primo Rogli arranca con fortaleza total como si estuviera sprintando, Dios mío qué ventaja le ha sacado a los demás corredores, Primo Rogli da otra vez un golpe de autoridad en esta batalla con estos gallos, Primo Rogli gana la etapa, Daniel Felipe Martínez entra segundo, Simon James entra tercero y Nairo Quintana entra cuarto, pero cómo, cómo quedó la general de la etapa, bueno aquí vamos a ver la general de la etapa, échale para acá, échale para acá, aquí está Primo Rogli, 4 horas, 2 minutos y 47 segundos, Daniel Felipe Martínez entró con el mismo tiempo del ganador, tercero fue Simon James a 2 segundos, cuarto Nairo Quintana a 9 segundos, quinto Joao Almeida a 11 segundos, sexto Brandon Malnutty a 25 segundos, séptimo Jack Hay a 27 segundos, octavo Adam James a 29 segundos, noveno Guillain Martín a 44 segundos, y cerrando el top 10, tenemos aquí al corredor Walt Poels, pero cómo va, cómo va la Paris Nisa, bueno aquí la tenemos, Primo Rogli, primer lugar, segundo lugar para Simon James a 47 segundos, tercer lugar, cerrando el podio, Daniel Felipe Martínez a 1 minuto, así es el colombiano está metido en el podio, cuarto lugar para Alan James a 1 minuto 50, quinto es Nairo Quintana a 2 minutos 4, sexto Jack Hay a 2 minutos 12, séptimo para Blasot a 2 minutos 22, octavo es Latour a 2 minutos 56, noveno John Izaguirre a 3 minutos 13, y cerrando el top 10, Joao Almeida a 3 minutos 29, vemos a un Primo Rogli que está sólido, a un Simon James que está ahí coqueteando con el primer lugar, Daniel Felipe Martínez está en el podio, Nairo Quintana todavía tiene opción, mañana hay etapa de montaña, es una etapa corta, pero tiene muchos puertos de montaña, esperemos que Nairo haga la emboscada mañana, pues está a solamente a 1 minuto 4 segundos del tercer lugar, si crees que los colombianos van a mover la carrera, esperemos a ver, eso es lo que esperamos todos, que muevan la carrera para mañana y nos brinden espectáculos como siempre, nos vemos hasta la próxima.